What you gonna do, si a la relación ya le di un do Lo vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú misma te lo buscaste, mi corazón no te degas el volgateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, bam, bam, bam Ram, bam, 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 bam No me busques, que aquí no queda nada de nada Me hace ram, bam, 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 bam Ram, bam, 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 bam Tengo otro que me lleva a la dissapea Mucha cadena, mucha vaina Why not Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Tu buena arena enfrente pero no la dio Aquí estás heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu hueito ni lo viste se jodió Pam, 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 cerramos la reja Mami tiene vez más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo, tú te aconsejas Que no me escribas ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Estás haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Pam, 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 pam Pam, 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 pam No me busques que aquí no queda La, la de la, me hace Pam, 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 pam Pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco A playa Why no, why no, why no, why no Why, why, why no, why no, why no L-l-lala, lae-la, 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 lae-la-la Blackie DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Ya tú sabes, quédate afuera, te bote la llave Ahora tengo a otro y más rico me sabe Ya tú sabes amargo y más rico y suave Ya te dije a dos, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada ¿Qué haces? Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Why not, 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 why not DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Latina, yeah, yeah, Latina, Latina y baby, la latina, 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 appreciate it, yeah. 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 Ram, pam, pam. Gracias.